jacob pastor ganador de la orden de mérito del circuito madrid profesionales no ha sido la mejor final pero bueno el trabajo ya ya estaba hecho durante durante el año cuéntanos un poco un breve resumen de lo que de lo que ha sido el año para ti bueno como te dije ayer realmente muy gris o sea extremadamente gris me beneficiado de que ha habido una serie de jugadores que no han competido en todas las pruebas y yo creo que en todas o casi todas así que nada contento por ganar el ranking pero el resto no tanto jacob cuéntanos un poco qué planes tienes ahora para esta post temporada y para la pretemporada de cara a defender el título el año que viene y aspirar a contas mayores sí pues no tengo ningún plan ahora mismo la verdad creo que voy a dejar de jugar un tiempo o sea sé que volveré a jugar pero ahora mismo sinceramente no me apetece o sea he perdido bastante la ilusión creo que así un poco con el paso del tiempo y ver que las cosas no salen así que nada me tomaré un tiempo en el que seguiré entrenando pero creo que haré las cosas un poco diferentes intentar recuperar un poco la ilusión sabes por jugar porque no me lo paso bien ahora mismo ni entrenando tampoco entonces a mí me gusta mucho el golf pero últimamente entiendo que es también los resultados no ayudan pero no me gusta incluso los días que jugó bien así que bueno lo que te digo me daré un tiempo planificaré un poco mi vida pondré cosas en orden y volveré a jugar el año que viene bueno pues ojalá que recuperes esa ilusión y que te vuelvas a divertir jugando porque al final los resultados como esa copa demuestran más o menos llegan pero bueno ojalá que lleguen más resultados genial gracias